Repartidos todos los billetes en la conferencia este, tanto en la lucha por el ascenso como por la permanencia, el Arcos Albacete Básquet aprovechará las dos últimas jornadas para recuperar efectivos. Recuperación de Marcubán, sobre todo, que llevamos forzándolo desde finales de noviembre. No creo que llegue Idipo Lanco para jugar, pero bueno, a lo mejor sí que puede estar con el equipo, hacer la rueda de calentamiento de cara a Villarrobledo. Y también para dar minutos a los jugadores menos habituales. La gente sigue trabajando como hasta ahora, pues también dar minutos a jugadores que han tenido minutos, pero no la cantidad que han tenido otros. A pesar de las molestias que arrastran jugadores claves como Marcubán y Patrion Buendú, el míster asegura que ambos llegarán al 100% a la segunda fase. Lo que vamos a tratar es de que estas dos semanas no sufra tanto, que recupere bien y que la segunda fase también pueda divertirse jugando y disfrutar y no padecer, que es lo que está haciendo el pobre. El Albacete Básquet, octavo en la clasificación con ocho victorias, parte con ventaja sobre sus rivales en la liguilla por la permanencia. Lo normal sería que el equipo no tuviera problemas para mantenerla, por lo que el míster cree conveniente empezar a pensar en la próxima campaña. No, lo que pienso es que en los últimos dos o tres años en verano ha habido que hacer un equipo nuevo. Entonces yo creo que la directiva imagino que no va a volver a caer en el mismo error y que intentarán que cuatro o cinco jugadores o seis de esta temporada continúen. Primero porque son muy jóvenes, tenemos jugadores muy, casos de Álvaro Sanz, casos de Pablo Córdoba, Tyler Rudolf, Zarco Jukic, Patrick tiene 25 años, Picasso, David Maldonado. Hay muchos jugadores jóvenes que están en, digamos que en progresión. E insiste en que hay que aprender de los errores cometidos para no volver a tropezar en la misma piedra. Yo creo que pues deben de decidirlos y finalmente se consigue la permanencia y tomar decisiones porque si no va a volver a pasar seguro muchas posibilidades que vuelvan a pasar lo que ha pasado este año. El encuentro de esta jornada ante Azuqueca se disputa el sábado a las ocho de la tarde en el Polideportivo La Paz.